Música 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 ¿Y cómo se mata el gusano? A ver, que se encuentre por el hijo de las mujeres Cuando las mujeres sobran A ver, el chibrión de los cubres A ver, que levanten la mano Así que no se bañaron Ahí sí, no se bañaron Y vamos a seguir bailando, mi gente Gracias, gente de Bonacha, compadre Páñenle un pincel cebo a la cerveza Y hay que decir cebocito, lo bueno, compadre Y ya está la ventura con ustedes Para seguir saludando a los bonitas Que están con nosotros, ya nos están pasando ahorita ¡Guantilla, mija! ¡Guantilla, mija! ¡Guantilla, mija! ¡Gracias! ¡Y arriba el de los 100 casados! ¡Y adiós, señor! ¡Me gusta! ¡Y nos vamos! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ea! ¡A ver, canté lo bonito! ¡A ver, queremos ver! ¡Queremos ver! El siguiente que viene esta noche Quiero que me llame a cantar este ¡Ey-oh, ey-oh! ¡Ey-oh, ey-oh! ¡Ey-oh, ey-oh! ¡Ey-oh, ey-oh! ¡Y el pinche grito a las mujeres borrachas! ¡Cuál es el mitoma! ¡Ey-oh, ey-oh! ¡Ey-oh! ¡Ey-oh, ey-oh, ey-oh! ¡Ey-oh! ¡Ey-oh, ey-oh! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!